Hoy vamos a preparar unas torrijas increíbles. Mirad, la parte de aquí para que veáis por dentro cómo está jugosa. Mirad, mirad, mirad. Está bobobobobo. Bueno, vamos a ello. Buenas familia, mi nombre es Sergio Señor del blog Recetas del Señor Señor y hoy vamos a preparar unas torrijas de leche perfectas para Semana Santa. O si no, Semana Santa también vale. Y lo vamos a preparar también con un pan casero de torrijas que he hecho previamente porque las torrijas las tengo fuera de temporada, entonces no había pan de torrijas en ningún lado, así que lo he hecho. Te voy a dejar el pan en la descripción de la receta, así que nada, vamos con las torrijas. Para las torrijas vamos a necesitar 600 mililitros de leche, 70 gramos de azúcar, un par de ramas de canela y la piel de un limón, luego una cucharadita de canela y un poquito más de azúcar para rebozarlas, dos huevos a la hora de freír, vamos a necesitar aceite de girasol para freír las torrijas y luego el pan. Este pan es pan de torrija, que lo he hecho yo. Esta lo hice ayer, así que es perfecto, hoy es el día perfecto para hacer las torrijas. Os voy a dejar la receta, ¿por qué? Porque cuando es fuera de temporada de Semana Santa es muy difícil de encontrar el pan de torrijas, así que os dejo la receta por si no lo podéis encontrar en el supermercado. Así que nada, vamos a ello. Vamos a empezar cortando el pan. Este pan de torrija lo he hecho yo. Por eso le veis un poco más planito, porque a ver, no soy profesional del pan, pero bueno, le he hecho y queda perfecto para las torrijas. Lo he hecho varias veces y queda genial. Entonces tiene la corteza durita y finita, tiene mucha miga para que la leche penetre bien y el pan absorba bien de leche, y vamos a hacer como rodajas de unos 2 centímetros. Así. ¿Vale? Como veis, es muy aplanado, pero es perfecto para la torrija. Mirad, va a ser una torrija estupenda, así que nada, voy a cortar todas las rodajas de pan. He puesto ya la leche en un cazo a calentar. No le pongáis a fuego muy vivo, porque la leche se quema muy, muy, muy rápido. Y le vamos a poner el limón, las pieles de limón, sí, la parte blanca y la canela. Y luego le vamos a poner el azúcar. Esto lo vamos a disuelver, que se disuelva, y tiene que romper a hervir y lo apagamos. ¿Vale? A mí me gusta echarle un poquito de canela, así. Y ya está. Pero bueno, eso es algo mío, que lo podéis poner o no. Entonces, esto vamos a esperar que rompa a hervir, que va a empezar, vamos, ya lo tenía caliente un poco para que el vídeo no fuera pesado. Entonces, si os gusta la canela, ponerle un puntito a la leche. Entonces, esto lo disolvemos. Y lo que vamos a hacer ahora es infusionarlo durante 20 minutos. ¿Qué es infusionar? Pues como si te hicieras un té. ¿Qué ocurre? Cuando esto se caliente bien, que casi rompa a hervir, que está a puntito, apagamos el fuego, ponemos una tapa y lo dejamos 20 minutos hasta que infusione todo muy bien. Entonces, ya está casi a romper a hervir, lo que hago es apagarlo, le pongo la tapa y lo dejo así 20 minutos. Ya hemos infusionado la leche y hemos quitado los restos y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner todas las rodajas de pan en una bandeja y las vamos a ir regando por completo. Para que chupe toda la leche las rebanadas de pan. Luego, para retirar los restos, para que no estén muy empapadas, tener cuidado porque a veces se puede romper el pan. Las vamos a escurrir en una rejilla, que ahora lo vais a ver. Ya estoy friendo la primera torrija, la estoy haciendo para, era para comprobar la temperatura del aceite, pero bueno, ya tengo aquí todas las, todo el pan que ha absorbido toda la leche, huevo batido para rebozarlo, una cazarola con el aceite de girasol y un plato con papel absorbente. Y este es el proceso. Pasamos primero por huevo. Que se impregne bien. Escurrimos y para el aceite. Entonces, freímos por ambos lados como un par de minutos. Antes he dicho que íbamos a necesitar dos huevos, pero yo calculo que cuatro tranquilamente para esta cantidad de torrijas. Así que me quedo friendo las torrijas y ahora nos vemos. Como veis, aquí sigo. Ya voy casi terminando, me quedan solo dos. Entonces, las he frito, las he pasado a papel absorbente. Y de aquí, las vamos a pasar, que es el último paso, a una mezcla de azúcar y canela. Las embadurnamos bien y a la bandeja de torrijas. Y esto igual. Las embadurnamos bien y a la bandeja de torrijas. Gracias. Gracias.